Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ¿Cómo les va? Bueno, hoy no les voy a hablar de política. Hoy les voy a hablar de una empresa, les voy a hablar de Cementos del Valle. Cementeras en la comarca hay muchas, todas trabajan, y seguramente cada una a su forma lo hace adecuadamente. Pero Cementos del Valle tiene algunas cuestiones diferentes que me parece que está bueno que te los pueda contar. Para Cementos del Valle, el obrero de la construcción o el gran emprendedor de un desarrollo inmobiliario para construir un edificio, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque a los dos se los atiende de la misma manera. A cada uno se le da una respuesta a lo que viene a plantear de acuerdo a la necesidad que tiene. Pero lo importante de esto es que se sepa que los dos tienen el mismo valor, porque tanto vale el dinero de ese obrero, de ese trabajador público, de ese trabajador de comercio, de ese trabajador autónomo, el de la economía no formal, como el de aquellos grandes empresarios que cada uno en su lugar aportan a nuestra comunidad. Por eso los dos valen lo mismo. Y por eso a los dos, Cementos del Valle los atiende en un pie de igualdad, planteando cada uno con su respectiva respuesta de acuerdo a la necesidad que tiene. Por eso queríamos contarte esto. Porque si somos todos iguales, seguramente en el cotidiano vivir podremos tener una sociedad más justa. Y esto no es política. Esto es la visión de una empresa que, como ustedes bien saben, trabaja muchas veces aportando a la comunidad, devolviéndole a la comunidad lo que la comunidad le da diariamente. Porque Cementos del Valle trabaja fundamentalmente con la actividad privada. Es por eso que es tan importante el obrero de la construcción, el empleado de comercio, el empleado público, como aquellos grandes empresarios o aquellos vecinos que quieren construir una vivienda, como aquel que quiera hacer una vereda o el contrapiso de una habitación en su casa. Todos, para Cementos del Valle, tienen el mismo valor. Y a todos se les da la respuesta de acuerdo a la necesidad que tienen. Seguramente, cuando nos vienen a visitar al parque industrial, allí encontrarán lo que acá te estamos diciendo y contando en palabras. Comunicarte con Cementos del Valle, pedir presupuesto, pedir que te asesoren, pedir que te acompañen, que siempre va a haber una forma para quien sea en este pie de igualdad del ciudadano común, del vecino de a pie, con el gran emprendedor, para que cada uno salga satisfecho y tenga el resultado que necesita y se pueda ir con lo que viene a buscar. Cementos del Valle está en el parque industrial de Patagones. ¿Qué más te puedo contar? Solo te pido que cuando necesites cemento, contemples esta alternativa. Cementos del Valle te pone en un pie de igualdad. Para Cementos del Valle, todos valen lo mismo y todos merecen la mejor respuesta. Gracias por elegir Cementos del Valle como lo hacen cotidianamente muchos vecinos de la comarca y la región. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.